Nuestra experta Mónica Villegas, bienvenida por favor. ¡Vendidas! Si hay que estar bien con alguien, hay que estar bien con uno mismo, es lo más importante. Por supuesto, y fíjate que en México necesitamos amor propio sí o sí, porque crecimos en una cultura de sometimiento, de resignación, donde nos ponemos en segundo lugar, sí o no, todos los demás primero, hasta de tapetito. Hasta de tapete. Pero es como cultural. Es cultural, me conformo con migajas de cariño, con lo que me quieran dar, porque creo que no merezco más, como ¿por qué? ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un ejercicio y usted lo va a hacer también en casa, ponga siempre de pie, porque ustedes frente al espejo, van a elegir tres frases de las que tenemos aquí en La Mampara, las van a pegar en el espejo y vamos a analizarlas. ¿Esos marcas? ¿Listos? ¿Fuera? ¿Eso es Paul? ¡Ah, yo quería esa! ¡Ah, yo también! ¡Va! ¡Ya! Mira, me quieren copiar todos, Paul. ¡Next, muchachos! ¡Next! Ahí está. Paul. ¿Qué? Perdón. ¿Puedes leerme la más importante para ti? Ahí voy. ¡Merezco felicidad! Ajá. ¡Soy grande! No soy opción, soy prioridad. No, no. Si mereces felicidad, Paul, simplemente por ser, no tienes que demostrar nada. Por ser tú y por estar vivo, mereces felicidad. Así es. Así es. Andy. Mi primera, tu opinión no me interesa. Como que yo soy de la típica que te pregunta, ay, ¿tengo que confiar más en mí? Que se robó Carlitos la confiar en mí, que esa me gustaba mucho. Pero todos todos los plamemos, sí, claro. Pero es tu opinión, no me interesa porque quiero reforzar mi opinión. Claro. Me amo y me apruebo profundo y completamente y me respeto. Oye, yo sí te quería comentar, pero como no te interesa... No me interesa, te va a dar Nex. No me interesa, Paul. Andy, por favor, vete al espejo y di, me amo. ¡Me amo! Abrázate. Y usted haga lo mismo en casa, abrácese. Sí, claro. ¿Cómo te sientes? Amo mi cuerpo. Claro. Vamos con Carlos. ¿Cuáles son tus frases? Me la robó. Fíjate, yo puse la más importante para mí de estas tres es, confío en mí. Ah, Carlos la robó. Necesito confiar en mí a fuerza, ¿no? Soy mi mejor versión, cada día trato de ser la mejor versión, cada día voy cambiando y soy digno de amor. ¿Puedes decir confío en mí con tus manos en el plexo solar? Claro. Confío en mí. Más fuerte. ¡Confío en mí! ¿Cómo te sientes? Más confiado. Cuando tú confías, el mundo deja de existir, dejas de depender de ellos, le puedes dar Nex. Y es que si no tenemos confianza en nosotros, creo yo que no haces nada, ¿estás de acuerdo? Dependes de los demás. Claro. Te haces dependiente. Me encanta. ¿Cómo se sintieron, muchachos? Bien. Ay, pues me gustó mucho. Sí, yo lo escribo en el del baño, ahí tengo toda mi proyección, el amor propio, sí. ¿Complumentos? Oye, ¿y no convendrá poner todos los días, por ejemplo, esto en tu refrigerador, en algún lugar que lo veas todos los días? Conviene ponerlo en el espejo, donde te levantes en la mañana y lo veas, porque quiero decirle algo a la audiencia, la prioridad de vida no es tu pareja, no son tus hijos, no es el que dirán, la prioridad de vida eres tú. Si tú no tienes amor propio, ¿sabes qué pasa? Te abandonas. Yo quiero confesarles que yo me abandoné muchos años. Yo empecé a comer por ansiedad, no sé si le haya pasado a usted, yo comí 15 kilos de ansiedad, quiero que lo sepan, pero ya pude salir de eso, gracias al amor propio. Qué bueno, felicidades. Usted también lo puede hacer, así que haga la dinámica del espejo, ponga sus límites usted primero, porque si usted no está bien, los demás no lo van a estar. Aprender a decir no. Aprender a decir no, y les voy a regalar la guía para tener amor propio si me escribes en Instagram. Así que... Gracias, Mónica. Buenísimo, muchas gracias. Hay que hacerlo, familia de bien casa, ya lo saben. Ámense muchísimo. Gracias, Mónica. Gracias.